Música ¡Fuera roce! ¡Fuera roce! ¡Fuera roce! ¡Fuera roce! ¡Fuera roce! ¡Fuera roce! Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saludos, saludos! ¡Arriba la bandera! ¡Arriba, Frenna! ¡Eso! ¡Arriba, Frenna! ¡Miren qué chulada! ¡Carina, Carina! ¡Hola! ¡Eso! ¡Arriba la bandera! ¡Arriba la bandera de México! ¡Ánimo y fuera López! ¡Fuera López! ¡Fuera López! ¡Carina! ¡Hola! ¡Fuera López! ¡Eso! ¡Qué hermoso! ¡Eso, eso! ¡Hasta el perro vino! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Miren las pilas! ¡Miren qué hermoso! ¡Fuera López! ¡Fuera López! ¡Fuera López! ¡Fuera López! ¡Fuera López! ¡Fuera López! ¡Vean qué chulada! ¡Hola! ¡Fuera López! ¡Eso! ¡Arriba la bandera de México! ¡Arriba! ¡Ya se quedó aquí! ¡Ay, la pancha! ¡Sí! ¡Vamos, vamos hasta allá, vente! ¡Vente! ¡Hay que avanzar! ¡Precioso! ¡Vean! ¡Socor! ¡Ay, qué rato! ¡Fuera López! ¡Precioso! ¡Vean esta chulada! ¡Vengo a demostrar que aquí estamos todos los ciudadanos mexicanos que amamos a México! ¡Que amamos a nuestra patria! ¡Vean, vean! ¡Arriba la bandera de México! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la bandera de México! ¡Arriba! ¡Frente Nacional! ¡Frente Nacional! ¡No se oye, no se oye! ¡No se oye! ¡A la razón le apague! ¡Ay, le había apagado el micrófono! ¡Arriba la bandera de México! ¡Levanten la bandera! ¡Levántenla! ¡Levántenla, por favor! ¡Levanten la bandera de México! ¡No, es un mundo! ¡Es un mundo! ¡Uh! ¡Qué emoción! ¡Carina! ¡Y empezó la mano! ¡Ya avanza! ¡Interminal la vuelta! ¡No, es una vuelta! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡En aplauso! ¡Tómame a Fernando allá! ¡Tómame a Fernando! ¡Precioso mi Fernando! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡Arriba la bandera de México! ¡Arriba la bandera de México! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la bandera! ¡Levanten la bandera, compañeros! ¡Arriba la bandera! ¡Precioso! ¡Karina, eres mi ídola! ¡Viva Nuevo León! ¡Viva Nuevo León! ¡Un beso para Nuevo León! ¡Arriba la bandera de México! ¡Precioso! ¡No se preocupen! ¡Vamos, compañeros! ¡Arriba Puebla! ¡No se oyó! ¡Sí se oyó! ¡Fuera, Lola! ¡Vean hasta dónde llega la pila! ¡Vean, Karina! ¡Vean! ¡Mira! ¡Da vuelta! ¡Vean, vámonos! ¡Vean, vámonos! ¡Vean, Karina! ¡Gracias, México! ¡Todos, qué hermosos! ¡Mira ya cómo vienen los pilas! ¡No es cierto! ¡Gracias, México! ¡Eso es cierto! ¡Guau! ¡Vean! ¡No, no, no! ¡Mira qué! ¡Mira! ¡Mira, Ana, acá! ¡Mira, mira! ¡Mira, acá! ¡Mira! ¡Mira, Lola! ¡Mira, Lola! ¡Mira, Lola! ¡Mira, Lola! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Hola preciazas! ¡Vean, vean la fila! ¡Interminable! ¡Viva México! ¡Viva López! ¡Viva López! ¡Viva López! ¡Viva México!